Todos estos dice Juan Carlos Osorio, el técnico de la Selección Mexicana, sobre Avilés Hurtado. Juega, para mí, en dos posiciones en donde el fútbol mexicano está bien. Y lo vamos a analizar individualmente. Señores, ¿ustedes creen que Avilés Hurtado tiene posibilidades de ser llamado a la Selección Mexicana de Fútbol? Hasta ahora, Osorio no ha llamado a ni un solo jugador naturalizado. Es un tema que en México hacemos escándalo, pero vea cuántos países lo hacen, incluso potencias. Sí, de acuerdo. O sea, que no nos asuste que llamen a uno o dos naturalizados. Ricardo, Avilés Hurtado, ¿te parece un futbolista que puede marcar diferencia en la Selección? Claro que sí, te puede hacer una labor de volante mixto. Me parece que por fuera tenemos cuatro muy buenos. Aquino, Tecatito, Dam y Chucky. Pero de medio, media punta o un volante mixto te lo puede hacer muy bien. Tiene gol. Hace hoy Giovanni dos Santos, por ejemplo. Exactamente, una función así, creo yo. No sé qué opinan mis compañeros, pero puede jugar en esa posición tranquilamente. A mí no me gustan los naturalizados para ninguna Selección, obvio. Para la Selección Mexicana, menos. Y más cuando de pronto puedes caer en 3, 4, 5. En este caso sería uno o dos. Bueno, lo puedes hasta cierto punto permitir. Y esa es la pregunta. Él habla, el señor Osorio, de que juega en dos posiciones donde México está bien. Entonces, si juega en dos posiciones donde México está bien representado por los jugadores que ya mencionaron, ¿qué caso tiene que convocarlo? ¿Pero quién lo ha convocado? No, ¿qué caso tiene que convocarlo? No, 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 en la posibilidad. A ver, pero Dionisio, 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 que marca diferencia, marca diferencia en el campo de juego. No, pero a ver, David. No, no creo que vaya a marcar la diferencia. Porque luego te voy a decir, David, y sabes lo que te aprecio, pero ya conozco tu frase de, no te envuelvas en la bandera. Ya está patentada por ti o por alguien más. No, no creo que sea mía, pero voy a revisarlo. ¿Pero la has dicho o no la has dicho? Sí, sí la he dicho. Entonces, con todo el respeto a tu frase, sí creo, en ese sentido, que es importante, para mí, valorar dos aspectos. El que es producto del fútbol mexicano y el que viene como un producto terminado al fútbol mexicano. Y para mí, Aviles Hurtado vino como un producto terminado al fútbol mexicano. Qué fea forma de llamarle a los jugadores de fútbol como productos. No, llegó hace años a... Tú eres un producto también. Sí, somos productos. No, pero no son productos, son seres humanos. Sí, somos productos. Y si el señor... Números negros y números nojos. Y si Aviles quiere jugar para México... Y somos los reyes del pueblo. Y si Aviles quiere hacer su vida en México... No, o sea, a mí no me... ¿Cuál es el problema de hacerlo? No, está bien. Yo lo que... Yo te estoy dando mi opinión. Ah, bueno, no, no, no. Yo sé que es tu opinión. No estoy diciendo que tenga la verdad. No. Mi opinión es para mí. Pero tú necesito... A mí sí me interesa. Pero dame justificaciones futbolísticas. No justificaciones de que si fue formado o no formado. ¿Cómo? Si tiene la bandera o no la bandera. Futbolísticamente hablando, ¿sirve o no sirve para la selección? Tiene calidad. Eres muy bueno en eso. Otra vez, te lo repito. Eres muy bueno en eso. Te lo repito. Son valores fundamentales del fútbol. Estoy hablando formado en México. ¿Qué tiene que ver la bandera? Bueno, te pregunto la cosa. ¿Qué tiene que ver la bandera? No, déjame terminar. ¿Diego Costa está formado en España? ¿Dónde triunfó? El señor nació en México a los tres años, se fue a Brasil. No, no, pero el señor es diferente. No, no, no. No es diferente. Sague es mexicano. A ver, Sague es diferente. No lo compara Sague. Sague es diferente. No le conviene. No, 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 no. A ver, sí o no. No es que no veo el ejemplo de Sague. Sague no naturalizado. Sague no naturalizado. Pero ¿dónde triunfó? Basta, señores. ¿Habilés Hurtado sí o no, Saguinho? Sí. Yo no, yo no lo comprocaría. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, Luis? ¿No te gusta? No, no, sí, sí me gusta. Yo sí, yo sí. No, Ricardo. Yo, si fuera necesario, sí. Creo que en este momento con Herrera, con Giovanni, con los volantes muchos que tenemos. Es necesario. A lo mejor no es necesario. Pero es una posibilidad, está usando posibilidades, no es un hecho. Yo estoy de acuerdo que no te va a marcar diferencia en un resultado no mundial. Cuatro segundos. Pero te puede ayudar. Cuatro segundos te puede ayudar. Si nosotros pensamos que todo el fútbol mexicano se basa en el resultado que pueda tener la selección nacional en un mundial, estamos perdidos. Tenemos que ver todo el fútbol, no solamente el mundial. Está bien. No, no, espérame, David. Pero si no hay jugadores como Hurtado, no sobran jugadores como Hurtado. Si dejas de producir jugadores. No, como Aviles, como va a decir Hurtado, ya es otra connotación. Ya te fuiste a Miami. Si dejas de producir jugadores, el fútbol mexicano se va a ir al precipicio. Pero si en este momento te puedes auxiliar con un hombre como Hurtado, no pasa nada, hombre. Llevo joven. Pero de medio, media punta o un volante mixto te lo puede hacer muy bien. Tiene gol. Se jugase hoy Giovanni Dos Santos, por ejemplo. Exactamente. Una función así, creo yo. No sé qué opinan mis compañeros, pero puede jugar en esa posición tranquilamente. A mí no me gustan los naturalizados para ninguna selección. Obvio. Para la selección mexicana, menos. Y más cuando de pronto puedes caer en 3-4-5. En este caso sería 1-2. Bueno, lo puedes hasta cierto punto permitir. Y esa es la pregunta. Él habla, el señor Osorio, de que juega en dos posiciones donde México está bien. Entonces, si juega en dos posiciones donde México está bien representado por los jugadores, que ya mencionaron, ¿qué caso tiene que convocarlo? ¿Pero quién lo ha convocado? No, ¿qué caso tiene que convocarlo? No, 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 en la posibilidad. A ver, pero Dionisio, 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 que marca diferencia, marca diferencia en el campo de juego. No, pero a ver, David. No, no creo que vaya a marcar la diferencia. Porque luego te voy a decir, David, y sabes lo que te aprecio, pero ya conozco tu frase de no te envuelvas en la bandera. ¿Es patentada por ti o por alguien más? No, no creo que sea mía, pero voy a arreglarlo. ¿Pero la has dicho o no la has dicho? Sí, sí la he dicho. Ah, bueno, entonces, con todo el respeto a tu frase, sí creo, en ese sentido, que es importante, para mí, valorar dos aspectos. El que es producto del fútbol mexicano y el que viene como un producto terminado al fútbol mexicano. Y para mí, Avilés Hurtado vino como un producto terminado al fútbol mexicano. Qué fea forma de llamarle a los jugadores de fútbol como productos. No, llegó hace años a... Tú eres un producto también. Sí, somos productos. Todos estos dice Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana, sobre Avilés Hurtado. Juega, para mí, en dos posiciones en donde el fútbol mexicano está bien. Y lo vamos a analizar individualmente. Señores, ¿ustedes creen que Avilés Hurtado tiene posibilidades de ser llamado a la selección mexicana de fútbol? Hasta ahora, Osorio no ha llamado a ni un solo jugador naturalizado. Es un tema que en México hacemos escándalo, pero vea cuántos países lo hacen, incluso potencias. Sí, de acuerdo. O sea, que no nos asuste que llamen a uno o dos naturalizados. Ricardo, Avilés Hurtado, ¿te parece un futbolista que puede marcar diferencia en la selección? Claro que sí, te puede hacer una labor de volante mixto. Me parece que por fuera tenemos cuatro muy buenos. Aquino, Tecatito, Dam y Chucky. No, pero no son productos, son seres humanos. Y si el señor... Números negros y números nojos. Y si Avilés quiere jugar para México... Y somos los reyes del mundo. Y si Avilés quiere hacer su vida en México, ¿cuál es el problema de hacerlo? Está bien, yo te estoy dando mi opinión. Ah, bueno, no, 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 yo sé que es tu opinión. No estoy diciendo que tenga la verdad. Mi opinión es para mí. Pero tú necesito... A mí sí me interesa. Pero dame justificaciones futbolísticas, no justificaciones de que si fue formado, no formado, si tiene la bandera o no la bandera. Futbolísticamente hablando, ¿sirve o no sirve para la selección? Tiene calidad. Eres muy bueno en eso. Otra vez, te lo repito, eres muy bueno en eso. Te lo repito. Son valores fundamentales del fútbol. Estoy hablando formado en México. ¿Qué tiene que ver la bandera? Bueno, te pregunto la cosa. ¿Qué tiene que ver la bandera? No, no, déjame terminar. ¿Diego Costa está formado en España? Sí. ¿Dónde triunfó? El señor nació en México a los tres años, se fue a Brasil. No, no, pero el señor es diferente. No, 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 no es diferente. Sague es mexicano. A ver, Sague es diferente. No lo compara Sague. Sague es diferente. A mí no le conviene, entonces es diferente. No, 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 no. ¿Sí o no? No veo el ejemplo de Sague. Sague no naturalizado. Basta, señores. ¿Aviles Hurtado sí o no, Sagueño? Sí. ¿Sí? Yo no, yo no lo convocaría. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, Luis? ¿David? ¿No te gusta como viste? No, no, sí, sí me gusta. ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿Yo sí? ¿No, Ricardo? ¿Y perdón? ¿Yo sí? Si fuera necesario, sí.